Bueno, primero, un honor a todos, este es un honor de estar hoy en día acá. Vengo de muy lejos, un país que está a ocho horas en avión en día acá. Estoy muy contenta de conocer a todos los amigos de la editorial que hacen hoy. Y les agradezco de que me han dado la oportunidad. Uno es una palabra que aparece en un libro que se ha partido en conocimiento, un libro que tiene, no sé, en otras páginas, que da una forma de ver la vida, ya como pueden ver otros libros, cuando veía ese libro a mí me impactó bastante y cuando veía que el tres copalabras ha habido un sonido que tiene, que es uno, y esta palabra significa como un cambio de reflexión magnífico del universo, en relación a los libros. Entonces cuando yo estaba haciendo mi libro, yo creo que es interesante y es duro, podría decir que es una cantidad de poemas magnéticos que traigan a la historia. Yo comienzo muy niña, a los 15 años, pintando y desarrollo una carrera como pintora y llega un momento en donde dejo de pintar, había creado bastante obra, había hecho exposiciones, siempre escribiendo los procesos creativos pictóricos, exponiendo pintura con pequeños poemas al lado, pero nunca pensando que iba a desarrollar, digamos, libros de poesía o que iba a poder expresar, quizás de forma mejor, inclusive más fácil para mí, en poesía lo que quería expresar en pintura. Y entonces yo soy una pintora que cuando decido publicar mi primer libro de poesía, que fue una cosa bastante pensada, porque bueno, yo soy una pintora, me voy a meter en un mundo que no conozco bien, que es el mundo de los escritores. Yo tenía bastantes amigos en Chile, bastantes amigos escritores, pero me movía siendo pintora. Y cuando entonces decido meterme dentro de este mundo que era la literatura, yo creo un pseudónimo que es este Marina Germain. Y de alguna manera para poder quizás diferenciar la identificación como pintora, como poeta, o tal vez también por el temor, digamos, de entrar en un mundo muy, muy complicado que era la literatura. Así que bueno, así nace mi pseudónimo, un poco en protección, un poco en juego también. Claro, sí, a eso me quería referir, que por qué el pseudónimo, y has contestado perfectamente la pregunta, porque nos preguntábamos ahora cuál sería la razón, hay veces que hay personas que incluso, aunque no provengan como tú, que provienes de haber sido una pintora y reconocida, pues de todas maneras optan por un pseudónimo, no es este tu caso. Pero bueno, Paulín tiene mucho de Marina y Marina tiene mucho de Paulín. Queríamos preguntarte lo siguiente, Mercedes Leine González, que anda por ahí, que escribió unas palabras introductorias a tu libro, pues en esas palabras expresa, pretende y logra ser un cuaderno de poemas que destila un conocimiento de causa preciso, un sentimiento de amor liberado de ataduras convencionales, y una obra en la que el autor expresa de manera directa y sin tapujos toda una serie de acontecimientos vivenciales. ¿Eso es lo que tú pretendiste en esos poemas? ¿O en parte? Sí, lo comparto bastante, en el sentido que hay una parte vivencial, a pesar de que en general tiendo a guardar la vivencia lo más detrás posible de la metáfora, de la palabra, de lo mismo musical. Pero sí, hay algunos poemas que son, como dice Mercedes, sí. Este libro tiene las características que ya termina con un prólogo de alguien que desafortunadamente no nos ha podido acompañar hoy, que es el escritor y poeta Ernesto Rodríguez del Valle, y él en esas palabras, que escribió una mujer con dosis cósmica, dice, una poesía nada ausente de sensualidad, de posesión, y que envuelve a quien lo lee de ese necesario acercamiento a su interior, a su ser espiritual, a su nacimiento junto al infinito cósmico. Por eso digo que es interesante la poesía de Marín Germán. ¿Así tú definirías tu poesía? Sí, yo creo que sí. De hecho, Ernesto, buen amigo, a quien también agradezco su apoyo permanente, él después dice que este libro podría ser la segunda parte de un libro anterior que se llama Innam, que es una palabra cerca que significa cielos, y efectivamente estos poemas están creados en un lugar de Chile, que es cercano a la parte del norte de Chile, que con ustedes suben igual, pero es el norte de Chile, donde están los cielos más nítidos del mundo, de hecho hay unos observatorios, los más grandes del mundo también están allá, y entonces en un momento en que yo estoy, digamos, hacia el mar, en el norte, con línea recta hacia un lugar que se llama El Toloro, cerca de la Serena en Chile, que tiene uno de los cielos más nítidos, por lo tanto hay un observatorio muy grande ahí. Y yo tengo la sensación de que es un lugar de una magia muy potente, hay mucho cerro, seco, mucho mineral, hay una cosa muy muy fuerte ahí, donde yo tengo la suerte de pasar algunas temporadas de dos o tres meses, entonces ahí siento esta cosa cósmica, estas noches estrelladas tremendas, muy potentes, muy fuertes, en este cielo nortino chileno, mineral, de donde nace el cercano, donde nace muy cerca de Vicuña, donde nace la Gabriela Mistral, en su lugar increíblemente potente, muy sencillo, pero lleno de cielos, de estrellas por la noche, muy muy fuerte, entonces en ese lugar yo siento el ánimo, porque puede llamarse inspiración, pero el ánimo para crear de a poco estos poemas, que pueden ser poemas cortos, pero que tienen bastante potencia en algún sentido. Entonces, sí, es una poesía cósmica, porque está relacionado al cielo nortino de Chile, el cielo, digamos, de alguna manera, el cielo mineral, podría ser. Entonces, no queremos, si te tenemos aquí, tenemos el libro Bulon aquí, puede escuchar en la voz de Marina, algunos poemas de tu libro. Encantado. Como si quieres decir alguna otra cosa que no te hayamos preguntado y... No, 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 para nada, comparto estos poemas hoy día con ustedes. El poema lleva por título Te diré. Te diré que esta es mi mente que te habla y al hablar te dice que es simple red que amanece. Te diré que soy alguien que expresa y eso es sencillo y es permeable. Soy canal del cosmos ligero, simple continuación con un universo perfecto. Te diré que no soy eso que dicen que soy, no soy eso ni nada soy, soplo de un viento que desaparece y en su desaparición se hace canción. El poema lleva por título Sugiero el abrir los ojos. Sugiero el abrir los ojos para mirar las tentadoras. En las sonrisas está la madre, el padre y la gratitud. Recomiendo el destraparse hacia sonidos jamás oídos, vincularse con los regueros y con los chispazos de las luces blancas. El poema lleva por título He clavado una bandera. He clavado una bandera en un territorio destrapado inventando una nación. La cremallera accidentada de su vida hacia esta cumbre no arrajó ni cometido y con las vértebras sentidas en palmenos territorios de cabeza y corazón. El poema lleva por título Camino con mis versos Camino con mis versos bajo axila y en silencio me detengo la vertiente insaciable bebiendo su líquido certero este alimento se despiza por un sistema invisible que conecta al misterio me nutro de sustancia divina me limpo y con la cabeza inclinada bebo de esta nuda encantada. El poema lleva por título Abduce mi corazón Abduce mi corazón llévalo a una estrella esta noche en que mis hermanos fulgen palpitando en el fondo de su colmena lágrimas de besos mar que creo en la soberbiedad del mundo el todo me habita mi ser es mudo y solo hay estrella aplausos BULON Música Música Gracias.